Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta ocasión estamos con Miriam Dietrich. Miriam es abogada, escritora y ha tenido múltiples experiencias con seres de otros mundos. Gracias Miriam por estar en este programa. Buen día Mariano, al menos para mí, acá donde yo vivo. Gracias por esta nueva invitación y por hacer un espacio para que los dormidos despierten. Muy bien Miriam. Me gustaría saber, dada la situación que estamos viviendo, cuál es tu opinión sobre este panorama. Mira, el panorama es claro. O sea, si te detienes un segundo a observar los hechos concretos de la tercera dimensión, para mí el panorama es claro. Infundir miedo. Miedo, pánico, terror. Y además, te recuerdo, como tú dijiste que yo soy abogada, siempre exijo pruebas de lo que está pasando, pruebas de lo que los medios dicen. Y la verdad que estos medios, hablo de todos los medios periodísticos en general, sacando alguna excepción, lo que están haciendo es replicando situaciones de altísimo voltaje de paranoia y de miedo. En el día de, hace dos días atrás, mira, grabé un video para que la gente pueda reflexionar en esta cuarentena. Cuarentena que considero que es casi una medida que va a dejar efectos colaterales muy difíciles de sobrellevar una vez que pase la paranoia del bicho este. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a tener un altísimo costo primero social. El ser humano está, digamos, hoy en día presos en sus casas bajo la apariencia de que esa es la manera en que tenemos de sortear el coronavirus, no, no conectarnos unos con otros, como que no sea a través de estos medios. Pero el ser humano es un ser sociable. Entonces va a llegar un momento que primero si viven en grupos, dentro de una vivienda, va a haber este roces, porque es lógico, todo el día encerrados y juntos y por el otro lado creo que el coste, el coste más grande va a ser el económico. Esto se va, yo siento que es como un camión escañabaves que viene bajando de la concagua, por decirlo de Argentina, ¿no? O del tíbet a toda velocidad y alguien imprime los frenos de mano, el camión se frena en plena bajada y se estampan todos los seres que vienen por detrás, porque todos estos comerciantes pequeños, los que tienen kioscos, drugstore, los que tienen la carnicería, la verdulería, que eso existe en todo el mundo, no van a poder soportar tanto tiempo sin producir económicamente un ingreso. Claro que dentro del miedo y la paranoia está esto de quédate en tu casa, no te muevas, yo entiendo eso, lo entiendo desde el sistema de salud, pero también quisiera poder entender, entre paréntesis, que no entiendo, ¿dónde están las pruebas de todo esto que está pasando? Mira, hay una reflexión que yo me hice, tú sabes que soy un poco aguda, a veces con un humor casi ácido, pero yo digo, en Venecia, ¿qué pasó que vinieron teóricamente los pececitos, no sé, falta que entren los delfines y las ballenas jorobadas a Venecia? Yo digo, ¿es realmente esto lo que está pasando o es una imágenes que tú sabes que se pueden modificar y manipular como se quiere a través de diferentes programas? Lo otro que pensé en relación a Venecia es, oye, ¿se limpian los canales porque no hay humanos? ¿O todo eso que estaba arriba fue decantando y quedó en el fondo? ¿Qué pasa si suceden ahora que naveguen tres góndolas? Otra vez va a levantar todo lo que había. Mira, en realidad yo creo que esta es una lucha entre la luz y la oscuridad, la que viene desde Haceones, en la Tierra, porque la Tierra es un planeta extraordinario. Y también quiero agregarte algo, Mariano, yo considero que el ser humano es extraordinario. Nosotros pertenecemos a una raza increíble, maravillosa, única, pero claro, hay demasiada gente atrapada en el sistema. Entonces el miedo ancla con más fuerza que la fe. El miedo tiene garras muy poderosas, como una garrapata que no te la puedes sacar, y entonces cuando tú le hablas a la gente y le dices, oye, esto lo puedes trascender, fíjate, eleva la frecuencia, deja de conectarte con todo el drama. La gente te dice, ay, tú eres insensible, tú no percibes nada. No, no, sí lo percibo. Yo vivo en la Tierra, tengo los pies muy anclados a este planeta, pero la gente tiene pánico de correrse del lugar de la desesperación. Entonces, miedo, desesperación, se baja al sistema inmunológico, y ¡sas! Viene el bicho y entra. Pero viene como ha pasado en todos los tiempos. Yo quisiera que la gente reflexione. ¿Cuántas personas hay que mueren de cáncer por año, o que mueren de neumonía, o que mueren de gripe? Mira, en un video que colgué, colgó uno de mis hijos hace dos días en Instagram, en, perdón, en YouTube, en mi canal de YouTube, yo digo que soy una superviviente, entonces, o sobreviviente, porque yo pasé la viar, pasé la porcina, pasé la gripe A, ¿te acuerdas de la gripe A que era guau? Se acababa el mundo. Y me vino una reflexión, a mí me. Vamos a suponer que esto es real, lo que está pasando. Yo no supongo, porque como dicen los toltecas, no hay que suponer porque te equivocás. Pero vamos a un escenario donde decimos, bueno, todo esto es superreal. ¿Sí? Porque no encuentro gente que me diga, oye, yo soy una de las que me contaminé con coronavirus. No lo que dicen los medios. O no encuentro gente que diga, se me murió, no sé, mi papá solo por coronavirus, y no porque era diabético, hipertenso y todo lo demás. Vamos a suponer que todo esto es real. Con toda esta paranoia generalizada que hay, las personas que han bajado sus defensas porque están enfermos, porque están trasplantados, o porque son psicodependientes de los fármacos, esto les va a entrar a velocidad de vértigo. Porque son débiles, porque están débiles. Y si no piensan, y si no sienten, y no miran que hay detrás de esta supuesta realidad, van a colapsar. Desde, bueno, te dije que estoy escribiendo un libro nuevo sobre este tema, y me lanzo de cabeza a expresar lo que pienso, lo que siento y lo que creo. Y los oyentes tuyos que no me crean, me parece genial. Porque aunque más no sea como desafío, para lo que yo digo, van a tener que bucear cuál es la verdad de todo esto. Y la verdad, la verdad es casi como decía el principito, ¿no? La verdad es esencial, es invisible a los ojos, porque el ser humano no quiere ver. Bueno, entonces, en este libro nuevo, me acordé de varias cosas, ¿no? Y de varios escritores, por ejemplo, Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, o Farah no hay 451, creo que será el número, 451. Él se hablaba en los años 50 de esto, un chiste entre comillas, no saquen la cuenta de mi edad, porque yo lo leí como en el año 70 y pico. Entonces, todo esto se venía como anunciando. Fíjate que hubo una película, dos películas en realidad, que se llaman Los Juegos del Hambre 1 y Los Juegos del Hambre 2. Se estaban preparando para que la pandemia llegue a todos lados y para tener un estado totalitario que te esté controlando. Pero no solamente eso, tú pusiste en tu Facebook algo de Daniel Stullin, lo copiaste, no me acuerdo bien cómo fue. Ese libro de Daniel Stullin, fíjate, yo lo tengo hace, no sé ya cuántos años, y lo he leído con mucho detenimiento, y en aquel momento, yo también decía, como cuando leí por primera vez a David Icke, estos tipos tan locos, esto no puede ser cierto, porque era una cosa tan desagradable, tan fuerte, tan que me hacía ver a mí una realidad que hasta ahí no existía, que yo lo rechazaba. Pero claro, el monoloco se me activaba, entonces seguía leyendo. Creo que la gente no quiere saber, no quieren saber, no quieren ver, porque encima el alma de las personas es perfecta, es sabia. Todos nosotros somos almas viajando por el universo, que hemos bajado a la Tierra para este momento particular. Yo me puse a pensar y digo, ¿qué hago yo en esta segunda juventud viviendo en la Tierra? En medio de este caos generalizado, estaba muy loca cuando encarné y decidí bajar. Pero bueno, acá estoy. Y estoy muy consciente de este rol que tengo, de pegarle a la estructura mental del otro, acá, para que despierten. En el libro nuevo, igual que lo he hecho en los retiros, y en las conferencias, y en tantas cuestiones donde he atendido gente, yo explico lo siguiente. Para mí, hay una pirámide. ¿Sí? Abajo del todo los humanitos. Los humanitos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Fútbol para todos, viva Netflix. ¿Sí? Acá no está pasando nada, nosotros somos divinos, y ustedes son conspiranoicos. Segundo rol, arriba de esa pirámide, los híbridos. Los descendientes, entre los oscuros, y los humanos. Aquellos dioses de los que hablaba la Biblia, esos gigantes, que está escrito en la Biblia, que es un libro religioso. O sea, yo no estoy inventando nada. Y viajaron los gigantes, y vinieron y copularon con las hijas y los hijos de los hombres. Y las mujeres morían en los partos, porque tenían hijos gigantes. Entonces, la segunda son los híbridos. En el lenguaje de credo mudwa-zulu, este gran chamán africano, son los chitauris, los reptilianos. Así lo llaman. Yo les digo los oscuros. ¿Sí? Entonces, todos hemos tenido alguna experiencia con la oscuridad, todos, sin excepción. Que no la quieran reconocer es otro tema. Sigo con la pirámide. O sea, vuelvo. Abajo humanitos, arriba los híbridos. Más arriba, los humanos. Tú, yo, en los que tratamos de que la gente pueda despertar conciencia y expandir la conciencia. Porque eso es lo más importante. Pero somos los menos todavía. Por eso, no es que estamos arriba en la pirámide por poder. Estamos arriba por escasa cantidad de humanos despiertos. Y arriba de todo, los reptilianos. Los oscuros, o los chitauris. Son esas 10 familias, o 12, que no viene a cuento qué cantidad, pero son los que dominan al mundo. Sí, la verdad que creo que está organizado así. Es una pirámide de control. Y a mí lo que más me preocupa de todo, es que en esta situación, la gente no tenga otra capacidad analítica que decir, yo me quedo en casa. ¿Por qué? porque hay un sentido de obediencia que nos han marcado desde el comienzo de los tiempos. Fíjate que se nos ha instruido mentalmente, y con el control mental de los medios y los mensajes subliminales de la televisión, y de las películas, y de todo lo demás, para que seamos obedientes. Porque si no eres obediente, algo te va a pasar. De hecho, hablo así porque yo fui obediente muchísimos años. Yo creía que haciendo A, B, C, D, lo que se me marcaba desde la sociedad, y por qué no desde las leyes, a mí me iba a ir bien. Pero siempre no te iba bien. Entonces, la capacidad analítica de la gente quedó anulada. Creo que, como te dije hace un rato, yo buceo a fondo. Soy de las que se tiran a fondo. Siempre fui igual. Porque mi primera gran decepción en este cuerpo físico fue cuando yo descubrí cómo se hacían las leyes, al menos en mi país, que creo que es una réplica de todos los países del mundo. O sea, he visto cosas que si yo las cuento, la gente me va a decir, no es cierto. Pero cuando vi que las leyes hicieron un gran engaño para que los ricos tuvieran más dinero, digo ricos, esta elite, no la gente que tiene dinero porque ha trabajado toda la vida, porque la heredó de los abuelos, de los bisabuelos, y que el resto siempre sufría y que la justicia era algo prácticamente inalcanzable porque dependía, en algún momento lo dije en algún escrito jurídico, dependía del buen humor del juez de turno. Si no se había peleado con la esposa o no se había peleado con la amante o lo que sea. Como aclaración te digo que yo amo ser abogada. Porque abogar es hablar en nombre del que no sabe o del que no puede. Y la primera abogada que tuvo la humanidad fue María, la madre universal. No hablo de María la de la religión, hablo de María, madre universal, que en el lenguaje de esta zona, en la zona intraterrena de Erx, es Taikuma. Entonces, ¿cómo va a despertar la gente si está enseñada a obedecer? Cuando tú obedeces, es una reacción automática. Lo que David Icke dice, problema, reacción, solución. Soy un ejemplo. ¿Quieres un ejemplo? Fíjate, nosotros, acá como en tantos otros países, dado que el año pasado viajé bastante otra vez fuera de mi país, el problema es la seguridad. El primer problema, o el problema más evidente, ¿sí? Porque problemas económicos hay en todos los países. Pero este era el problema más evidente de lo que yo palpaba, ¿sí? Más allá del corre-corre que tienen las personas que tenían hasta esta cuarentena. Entonces, inseguridad, violaciones, homicidios, lesiones, robos, hurtos. ¡Wow! La gente clama, por favor, queremos más seguridad. ¿A quién se lo claman? No se sabe. Sí, teóricamente, ellos dicen, al universo, que a mí me causa mucha gracia eso. Al universo le claman más seguridad, más seguridad, y le hacen manifestaciones a las supuestas autoridades que en todos los países hay. Y claro, la gente tiene miedo. Ahí empieza el miedo. Queremos más seguridad. Y de ahí vienen, ah, el gobierno es re bueno, te da las cámaras de vigilancia en todas las calles. ¿Sí? Y yo un día pregunté, acá en uno de los pueblos donde habían instalado cámaras de seguridad en la entrada dentro, y no sé en cuánto es la doma. Perdón, ¿en dónde va la información? Quiero saber dónde va la información. Porque me están filmando a mí. Y según mi código civil argentino, es un derecho personalísimo mi imagen. O lo que yo estoy haciendo. Entonces, nadie me sabía responder. Y yo les dije, oye, eres tú el que está siendo vigilado, no los ladrones o los delincuentes. ¿Sí? Entonces, he observado objetivamente desde esta tercera dimensión, porque soy buena lectora, leo mucho por día, que no solo no bajó el índice de delincuencia, sino que parece que se incrementó. Pero a la par vienen leyes que son como un sarasa-sarasa, como decimos acá. Un engendro. Que no sabés si van a dejar libre a los delincuentes o los van a dejar adentro. Bueno, tantísimas otras cosas. Entonces, si tú no quieres ver eso, si no quieres ver para qué te pusieron cámaras de seguridad, ¿cómo te vas a despertar frente a esta pandemia? Y ver qué hay detrás, del telón. Exactamente. Y yo me temo eso, de que después, cuando pase esta pandemia, haya nuevas leyes que otra vez recorten la libertad de las personas. Mira, yo tengo fe. Tengo fe en el humano, no en el humanito. Pero tengo mucha fe en el humano y tengo una sensación interna desde hace tres días de triunfo, de triunfo de la luz sobre la oscuridad. Mira, están, no sé qué onda tienes con los ángeles ni tu audición, pero desde hace como unos tres años yo estoy canalizando y viendo seres, ángeles, para entrar en el nombre que todo el mundo identifica, que son solares. Y ellos bajan en, son la dinastía de los L's, E-L-E-S. Son ángeles guerreros. Pero no vienen con una katana para matar gente. Simplemente vienen para dejarnos señales a lo loco de que tenemos que despertar. La tierra puede volver a ser un paraíso. De hecho, la tierra es un paraíso. Cuando tú miras, no sé, en este país, la parte de la Patagonia Argentina o acá donde yo vivo, miran las montañas y no es necesario venir acá, los desiertos, tantas cosas maravillosas que tiene este bendito planeta. Entonces, tenemos que tener seguridad interna de que esto es uno más uno más uno más uno y entre muchos unos vamos a hacer grandes cifras. creo que en la luz va a triunfar. Esto es lo que yo siento. Pero para que eso ocurra, lo que te están escuchando y lo que nos están viendo a los dos, tienen que reflexionar. Tienen que hacer silencio. Deja de mirar Facebook. Facebook es es una cosa de loco, realmente es es algo tan dramático Facebook. Es todo y además no solo es dramático, sino que están las delaciones. Los vecinos que acusan a los vecinos. Y vino a mi mente, aunque no lo viví, pero de conocerle la historia, vino a mi mente dos cuestiones. Así nació el nazismo. ¿Sí? Cuando los los que seguían al Reich empezaban a denunciar a los vecinos que no cumplían o a los judíos o a lo que sea. Así nació el nazismo. Tuvo que haber no sé qué cantidad de muertos para que esa guerra terminara y después se condenara a alguno de los jefes del Reich. Pero claro, fíjate que hubo una escritora periodista judía que la mandaron a Tel Aviv a escribir sobre lo que pasaba con Eichmann creo que era. Y ella escribió algo que sorprendió a los judíos y la condenaron por decirlo de alguna forma, la banalidad del mal. Esa frase de ella a mí me quedó Hannah Arendt o sea H-A-N-N-A-A-R-E-N-B-T me quedó grabadísima porque ella decía que el tal Leishman no tenía conciencia de lo que había hecho él solo había obedecido la banalidad del mal la ausencia de discreción la ausencia de reflexión mira los guías me vienen diciendo ya tan cansado de decirme lo silencio observación discernimiento si no haces silencio y aunque estés en cuarentena estás colgado en Facebook y estás preocupado poniendo videitos y haciendo dibujitos de que eres en casa ¿cómo vas a entender? recuerda búscalo debe estar en YouTube la película de esta mujer que su propia raza la criticó soberanamente entonces volvemos a la raza humana Mariano yo amo al humano yo creo que el humano es capaz de escribir óperas de cantar de hacer poesías maravillosas de sacar unas fotos extraordinarias el humano tiene creatividad en este caso específico está aplastado a ras de piso para que su creatividad para poder salir adelante muera entonces yo pensaba ¿no? por ejemplo el pueblo armenio que sufrió tamaño tamaños asesinatos que casi los borran del mapa y sin embargo siguen vivos así es es increíble ¿no? porque lo que decís vos el ser humano tiene tanto potencial tanto potencial y y lo desperdicia este aceptando la idea que le bajan de arriba y ahí se queda y y no usa el resto de potencial que tiene no solamente eso la potencialidad y la ausencia de reflexión sobre lo que te van presentando fíjate que hay normas en todos los países que son contradictorias en este momento porque en la contradicción tú te quedas como atontado ah entonces ¿qué hago? tengo que hacer esto o tengo que hacer aquella otra cosa y en el atontamiento eres fácilmente manipulable yo creo que si Orwell el que escribió aquellos famosos libros viviera se vuelve a morir porque va a decir oye lo que escribí creo que al principio del siglo XX por ahí se hizo realidad hemos tenido tantas señales fíjate que hoy en día la inteligencia artificial ya domina nuestras vidas tú necesitas algo como me dicen mis hijos tienes que saber qué sé yo cuál es cómo se programa Instagram búscalo en Google ahí tienes todas las respuestas o sea nos dan tan cocinada la respuesta de cualquier cosa que ya no buscas en libros ¿para qué? ¿para qué voy a ponerte a pensar que 2 más 2 da 4? no, si ya te lo dan tú pones esto y ya apareció perdón y ya apareció la respuesta porque enseguida Google te saca toda la frase de lo que tú quieres averiguar y no tiene que ser así porque estamos perdiendo la capacidad de reflexión si no tenemos reflexión no hay lógica y si no hay lógica nos vamos transformando en tontos fíjate otro tema salto a otro tema la publicidad que se ha hecho sobre los pantalones de moda los vaqueros rotos que sepan la pobreza cuando yo era niña tener un pantalón Lee o Leavis en esa época era sinónimo de ser pudiente que no lo éramos pero no importa yo cuando tuve mi primer Lee estaba emocionada y los que tenían pantalones rotos eran los pobres pero ahora se instauró como moda y fíjate que los ves en las películas las actrices y las protagonistas él o ella tienen los pantalones rotos ¿qué te parece? y todos aceptan eso nadie cuestiona oye esto es sinónimo de pobreza pero después van y hacen un taller de la abundancia a 500 dólares el fin de semana ah que lindo yo tengo todas las normas de la abundancia pero mientras tanto están enclavando energéticamente energéticamente que la pobreza está en la zona de sus piernas te digo esto por no decirte tantísimas otras cosas entonces si el ser humano no se detiene y reflexiona ahí sí que no sé para así es cuando dijiste lo de la naturaleza también es un tema que a mí no me cuadra mucho yo entiendo que ahora y se ve mucho que hay mucha gente contenta porque la naturaleza supuestamente se está regenerando que seguramente sea así pero eso no es digamos no es lo que vinimos a hacer a este planeta no vinimos a encerrarnos a nuestra casa para que la naturaleza mejore totalmente de acuerdo pero eso es parte de mucha gente bien intencionada que le hace el trabajo a los oscuros pero también intencionados o la mira se escuchan los pajaritos que se yo no hay contaminación en quito en ecuador no hay contaminación en buenos aires y te largan las fotos y las fotos y las fotos sí entonces en realidad lo que te están diciendo el mensaje subliminal es el ser humano es malo porque contamina la naturaleza y eso no es así lo malo son los reptilianos chitauris oscuros que manejan a los híbridos y eventualmente los humanitos por ejemplo explotan el petróleo para que todos tengamos autos a base de derivados del petróleo nicolas tesla habló allá por el año mil nueve con el típico si de la energía libre fa estamos en el 2020 y no tenemos energía libre porque no lo permiten porque no les conviene quienes son los contaminantes en primer lugar las grandes petroleras del mundo en segundo lugar las grandes empresas multinacionales y todos los que van ahí porque les conviene porque pagan excelentísimos sueldos y una vez por semana una vez por año les regalan viajes aquí y allá están ayudando a todo esto para que realmente esté contaminado el aire pero no es el humano no es el humano el humano puede vivir tranquilamente sin contaminar pero además hay otra cosa al menos aquí en Argentina ya llevamos cuatro generaciones de subsidiados qué lindo la gente pobre recibe el dinero de papá estado sí muy lindo pero toda esa gente pobre que recibe el dinero de papá estado ha dejado de ser autosustentable sí entonces se corta ahora hipótesis los subsidios y qué hacen les agarra la locura y van a salir a las calles porque cómo se alimentan claro además se vuelven se vuelven parásitos del estado que hasta cierto punto o capaz que totalmente al estado le interesa me gustaría preguntarte si vos pensás que pueden mantener a la gente durante un largo tiempo encerrada creo que no creo que no porque esto va a generar muchísimas fricciones además cómo se va a autoabastecer la gente con los alimentos por ejemplo si está todo el mundo encerrado o sea yo creo que esto no lo van a poder sostener mucho tiempo pero para que lo que estamos hablando en este momento se transforme en una realidad en esta tercera dimensión tenemos que despertar o sea a mí me mandaban fotos de camiones que supuestamente llevaban los féretros no sé de cuatro mil personas o cinco mil personas de muertos cadáveres soy abogada soy lógica piso la tierra quiero las pruebas quiero las pruebas no digo que no hay muertos pero yo quiero las pruebas que todos esos muertos son del coronavirus y no son por otras cuestiones y quiero saber racionalmente qué porcentaje hay de esos muertos en relación a los muertos globales que tiene la tierra una vez al año o durante un año yo veo que no hay pruebas no tenemos pruebas tenemos lo que los medios nos dicen y si tú entras no sé en cinco o seis medios de acá y de España y de Italia y de donde quieres todos van replicando lo mismo son las mismas fotos los mismos comentarios los mismos personajes hay una entrevista excelente que se le hizo en Inglaterra hace cuatro o cinco días a David Icke o David Icke y realmente él es terminante porque él lo viene diciendo hace muchos años y la gente se le ha reído como se me ha reído a mí estimo que se te han reído a ti a mí me decían ah y tú y las conspiraciones porque yo vengo hablando de esto no ahora vengo hablando de esto hace más de 20 años porque los guías me dejaban las señales y los mensajes ahora hay mucha gente que está feliz porque las profecías de no sé quién se están cumpliendo primero que está corriendo una profecía de Nostradamus que es falsa no existe pero la han replicado a lo loco y por el otro lado están las profecías que en realidad son para alertarnos no para que se cumplan pues si ya tenemos el destino tan predeterminado y todo esto va a pararnos hacia donde ¿cuál es el libre albedrío que tenemos acá? y para qué estamos ¿no? ¿para qué estamos? entonces hagamos un rol como si fuéramos un gran teatro yo tengo mi papel tú tienes tu papel y lo hacemos y después nos morimos y ya está no, no es así yo estoy convencida que no es así sé que cuando afirmo esto me pongo a varios en contra pero no me interesa yo me hago cargo o sea durante muchos años yo estuve presa en el miedo por diferentes circunstancias en mi vida miedo a no ganar los juicios miedo a defraudar a los clientes miedo a no tener plata miedo a tener plata tuve 10 millones de miedos por eso digo en los retiros que hago que organizo no hay tontería que ustedes hagan que no haya hecho yo antes por la edad que tengo y como soy un alma hiper vieja en esta tierra bueno he hecho demasiadas tonterías pero llegó un momento que no me quedó más remedio que frenar y dejarme de tener miedo y lo trascendí así en un segundo fue muy loco pero yo estuve como 30 años enganchada en eso el drama de la familia porque no te entiende porque te critican ¿entiendes? pero claro siempre decía cosas que molestaban al otro hoy me encanta cuando molesta al otro porque al menos lo molesto y lo corro de donde está soy un ser amoroso tú lo sabes al final también el trabajo es hacer pensar a la gente y sembrarle también la duda de que todo lo que viene de arriba hay que analizarlo y no hay que tomarlo como propio a las primeras de cambio claro y además ¿sabes qué? esto que digo siempre no me creas nada yo no soy maestra ni enseño nada no me creas y para poder refutar lo que digo investiga estudia y déjate de tantas tonterías como jugar por facebook ahora para entretenernos no, no hay para entretenernos esta es una excelente oportunidad para que llegues al fondo de la cuestión porque ya basta porque detrás de esto viene o la prisión para todos prisión entre comillas o la tierra cambia de energía y con eso cambia de energía la humanidad también estuve no me puedo acordar el nombre porque es un nombre inglés perdón francés viendo de nuevo de nuevo el libro la mafia médica de esta mujer francesa canadiense impresionante lo que ella dijo hace tantos años claro que le costó la matrícula no puede ejercer más de médica porque todo lo que va en contra de esto que está preestablecido de estas verdades te borran de un plumazo te pasa algo te fundes te quedas sin poder escarcer la profesión o tantísimas otras cosas cuando yo decía que a mí me habían atacado por el caso por un caso profesional que manejaba en esa época donde defendía la mayoría de un pueblo frente a una gran petrolera multinacional por un derrame de petróleo yo decía me mandaron atacarme si en vos estás loca vos estás loca porque aparentemente no había nada que conectara todas esas cosas que habían pasado y hoy no solo no estoy loca sino que estoy convencida que así fue lo que pasa es que estuve muerta y de arriba me devolvieron para que hable contigo qué bueno la verdad que estoy contento de tener tu opinión en el canal sobre este momento tan crítico y extraño confuso que estamos viviendo porque parece que ahora hay cosas que no tienen sentido pero creo que tanto tu testimonio como el de otros está está orientado hacia lo que verdaderamente es con lo cual me siento identificado me gustaría que bueno cerremos la entrevista con un mensaje final tuyo bien mi mensaje sería si despiertan más humanitos y se transforman en humanos que recuerden que la conexión interna la que está acá la que llamamos conciencia alma espíritu como lo quieras llamar es sabia deja de atontarte con tantos videos y ten fe los ángeles están estos seres de otros planetas vienen a colaborar pero no van a trabajar por nosotros este momento es único para la tierra para volver a hacer de este lugar un gran paraíso yo creo que eso es posible nada más mariano perfecto te agradezco nuevamente Miriam y te mando un gran abrazo ha sido un placer estar contigo nos vemos muchas gracias y a todos los espectadores muchas gracias y nos vemos en el próximo programa en el próximo programa